Un familiar es lo tuyo Buenos días, mi nombre es María Isabel Dávila de Moreno y pertenezco al Club Dorado con familiar Rizaralda Yo ingresé al Club Dorado con familiar Rizaralda hace 12 años Con mis compañeras afortunadamente luego que entré a con familiar igual que mis hermanas porque también habíamos tres hermanas allá como le conté niña ahora desafortunadamente pues hemos estado con un poquito de ya tenemos nuestros añitos, mi hermana mayor pues ya tiene 83 años ha sido muy dinámica también, muy alegre también le ha gustado mucho el baile que ella se llama Adela y mi hermana es la otra es Rubiela que también han pertenecido a con familiar Uy, se, lleva más de 12 años en el grupo tiene años de estar con nosotros por enfermedad dejó de faltar unos días pero realmente mantiene muy pendiente cada uno de nosotros a tener con familiar en el grupo de odontología del Club Dorado para mí con familiar es una familia íntegra porque también disfrutamos demasiado se mantienen tanto Juan Sebastián como gerontólogo que es John Freddy Múnera que es nuestro profesor que así le decimos son unas personas muy joviales, muy queridas, igual que las psicólogas igual que toda esta gente que trabaja con familiar son muy queridos, se mantienen muy atentos con todos nosotras es una mujer muy querida, líder en el grupo hace mucha falta cuando viene, una mujer muy alegre, entusiasta mantiene pendiente de cada una de las compañeras en realidad es una mujer que se entrega inmensamente al grupo esas reuniones con mis compañeras son muy agradables, demasiado agradables diría yo en algunas ocasiones decimos para qué, para dónde nos vamos a tomarnos un algo a pasar bien rico a charlar un rato, a veces lo hacemos, nos vamos para algún sitio que nos guste otras veces alguna de nosotras decimos vamos para mi casa, yo las invito a tomar un algo en el centro está mi hija las conversaciones pues hablando de nuestros hijos que de pronto alguna cuenta, ay mi hijo hace tanto que no me llama mi hijo es un poquito desprendidito pero los otros son estos y los demás y uno les cuenta cómo se portan los hijos las conversaciones porque uno ya como que no encuentra como de más que hablar sino de sus hijos porque a toda hora uno los mantiene en la mente y en el corazón lo que más me ha aportado estar en el grupo de Dorado con familia Rizaralda mucha salud porque nos mantenemos con mucho ánimo de hacer muchas cosas, de pasear, de bailar un familiar es lo tuyo